Los premios Oscar acaban de entregarse y ya sabemos quiénes son todos los ganadores. La ceremonia, la verdad, que ha sido entre cortita, ha sido un poco más larga que otros años, pero al ser más temprano, la verdad es que hemos acabado más temprano, obviamente, y se ha hecho muy amena. Además han introducido esto que se hacía antiguamente, de que en los nominados a mejor actuación, los nominados eran anunciados por otros ganadores en la categoría, y ha molado mucho. La verdad es que ha sido una ceremonia muy bonita, unas escenografías preciosas, el escenario estaba perfecto, o sea, era un escenario maravilloso, creo que no he visto una ceremonia tan buena y tan entretenida en muchos años, y aquí estáis para ver, o vosotros habéis entrado aquí para saber quiénes son los ganadores, así que no me voy a enrollar mucho más, y vamos a ver quiénes han ganado este año los premios Oscar 2024. En película de animación la ganadora ha sido Chico Lagarza, esto ha sido una sorpresa, pues todo el mundo apostaba, yo incluido, por Spider-Man a través del Spider-Verse. Mejor banda sonora para Oppenheimer, Ludwig Goransson, estaba clarísimo. Mejor canción, What I Was Made For, para Billie Eilish, su segundo Oscar en muy poquito tiempo, el anterior fue para Notting to Die, lo que la convierte, tanto él como su hermano, Phineas O'Connell, en las personas más jóvenes en conseguir dos Oscars. Mejor corto animado, World is Over. Mejor corto documental, The Last Repair Shop. Y mejor corto de ficción, The Wonderful Story of Henry Sugar. Mejor director, Christopher Nolan. También era muy clarísimo que este director iba a ganar el Oscar a Mejor Dirección. Mejor película documental, Twenty Days in Mariupol. Mejor edición para Oppenheimer. Mejores efectos visuales para Godzilla Minus One. Esto también ha sido una grata sorpresa, ya que muchos apostaban por The Creator y no tanto por Godzilla. Quizás incluso podía sonar Misión Imposible de Reconing, pero no, ha sido Godzilla y ha sido una sorpresa muy agradable. Mejor fotografía para Oppenheimer. Mejor guión adaptado para American Fiction. Y mejor guión original para Anatomía de una caída. La zona de interés se lleva mejor película internacional para desgracia de todos los españoles que queríamos que ganase la Sociedad de la Nieve. Mejor maquillaje y peluquería Poor Things. Sorpresa, más mucho apostábamos por Maestro. Y finalmente ha sido Pobres Criaturas. Película que también se ha llevado diseño de producción y diseño de vestuario, todos los premios posibles que podía a Barbie. Mejor sonido, la zona de interés. Para mí ha sido una sorpresa, ya que yo apostaba por Oppenheimer, pero es verdad que esta película ganó esta categoría en los premios FASTA. Finalmente, mejor actor protagonista, Killian Murphy por Oppenheimer. Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr. por Oppenheimer. La gran sorpresa de la noche, Emma Stone ganando mejor actriz protagonista por encima de Lily Glaston. La verdad, yo apostaba por ella, lo tenéis en el vídeo de predicciones, pero ha sido una grata sorpresa para el público general. Además, su discurso ha sido bastante hilarante porque se le había roto el vestido bailando el Yoshi King. Y por último, mejor actriz de reparto, Davine Joy Randolph, que ha sido la clara favorita en esta categoría. Para terminar la entrega de premios, el ganador de la mejor película ha sido, obviamente, Oppenheimer. Como digo, ha sido una ceremonia muy entretenida, muy amena, que nos ha dejado varias perlitas, como por ejemplo, a Messi, el perrito de anatomía de una caída, aplaudiendo. Se nota que es muy falso, pero ha sido súper divertido ese momento. Y sin duda, el mejor momento de la noche ha sido Ryan Gosling cantando el Yoshi King. O sea, todo el mundo esperábamos esto, y creo que ha superado las expectativas de todo el mundo. Ver aquí a Ryan Gosling en medio del público, vestido de Ken, haciendo el payaso con Margot Robbie, luego subiendo al escenario a bailar con 60 bailarines, entre los que también también el actor de Sanchi, el actor de Bob Marley, que no recuerdo los nombres, perdón. Simu Liu, es uno de ellos dos. Bailando con ellos, luego bajando otra vez para cantar con Margot Robbie, para cantar con Greta Gerwig, con América Ferrara, con Emma Stone. O sea, ha sido un momento súper hilarante, ya podéis ver aquí en pantalla un poco. Ha sido un momento súper divertido. Y hasta aquí el repaso de lo que ha sido la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2024. Acaba una temporada de premios, pero enseguida empezará la siguiente con el Festival de Cannes. Si queréis seguir informado de lo que ocurre en el mundo del cine y no queréis perderos ninguna recomendación de películas, os recomiendo que os suscribáis, que deis like a este vídeo si os ha gustado, lo cual lo compartáis con vuestros amigos, así haréis que el canal llegue a más gente. Como siempre digo, suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!